En cuanto al consumo, ha habido una disminución de aproximadamente un 8%, que tiene que ver básicamente con una disminución y caída en los sectores productivos y en los sectores comerciales, básicamente. Si lo segmentamos, en realidad el consumo domiciliario aumentó, pero obviamente que este incremento del consumo domiciliario, que tampoco fue exorbitantemente más grande, no compensa la caída de los sectores comerciales. Esto en cuanto al consumo, por lo tanto la facturación de la usina cayó casi un 10%, porque además son tarifas más caras, obviamente las industriales, porque se cobra potente. Eso por un lado. Por otro lado, la cobrabilidad también disminuyó considerablemente en este tiempo, y también es lógico, hubo muchos sandilenses que lamentablemente han perdido sus ingresos, algunos en su totalidad, y otros en un porcentaje importante. Por eso, desde el directorio y conjuntamente con el municipio, con la Cámara Empresaria, se tomaron algunas medidas que me parece que es importante repetir y destacar, más allá que la gente, en una encuesta que ha publicado el ECO hace unos días, una encuesta de una consultora nacional, planteaba que había un 90% de los sandilenses conocían las medidas que habían tomado los cines, que tenían una adhesión de un 80%, lo cual obviamente no llena de orgullo, pero esas medidas tenían que ver, por un lado, no cortar el suministro por parte del trabajo, extender los vencimientos, no cobrar los intereses, armar planes de facilidades, en muchos casos sin interés, y fundamentalmente al sector productivo industrial, que fue el que más acompañamos, tenía que ver con no cobrarle la potencia contratada, sino solamente la registrada, y esto implicó casi 7 millones de pesos mensuales por parte de la usina, que se dejaron de percibir a partir de estas medidas, y destaco esto, porque lo destacaba también la gente de la consultora, son medidas únicas prácticamente en la provincia de Buenos Aires, de hecho hay proyectos de ley en la provincia de Buenos Aires para copiar por parte de todas las distribuidoras las medidas que tomó la usina, entonces me parece importante destacarlo porque es un acompañamiento a todos los sandilenses en general, y al sector productivo en particular. Está baja en el consumo, está baja en la cobrabilidad, este plan, digamos, de acompañamiento que ha hecho la usina, repercute en los números de la empresa, qué pasa con el pago, digamos, de sus compromisos, el pago de la compra de energía. Bueno, obviamente que tuvimos que recalcular, en su momento, en un primer momento, con cierta incertidumbre, se decidió y se comunicó, que se iba a pagar solo una parte del consumo a nuestro principal proveedor, que es Camesa, pero al día de hoy está cancelado la totalidad de las facturas, tanto de todos los meses de la pandemia, al día de hoy la cuenta de la usina con Camesa está al día, pero bueno, obviamente que tuvimos que recalcular, pensar en frenar algún tipo de inversiones que teníamos previstas, que no quiere decir que las paremos, sino que las vamos a reprogramar, lo mismo con la estación transformadora, nuestro proyecto más ambicioso, la estación transformadora industrial, que bueno, quisiéramos que fuera más rápido, pero muchas veces los fondos, al no estar disponibles, tuvimos que frenar primero por la pandemia, después cuando se autorizaron las obras de infraestructura eléctrica, evaluar el flujo de fondos y bueno, en función de eso ir pensando y esperemos que de a poquito volvamos a la normalidad.